Hola, ¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme. Gracias por acompañarme en Bien y Saludable. Pues esta semana, pues se dijo que va a ser la semana con mayor número de contagios. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué cuidados debemos de extremar? ¿Cómo miran los expertos estos días que vienen? Y bueno, que también tengamos más información para que tomemos mejores decisiones. Así que estén muy pendientes. Les saludamos a quienes nos escuchan en toda la República Mexicana. Gracias por su preferencia. Y también a los que nos ven a través de Imagen Multicast, Canal 3.4 de Televisión Abierta, el 106.9 de Sky y el canal 728 de Cable.com. Les mandamos un abrazo y un agradecimiento por sintonizarnos, por escucharnos y por vernos que nosotros estamos aquí por usted y para usted. Al corte del día de ayer se registraban 26.025 casos confirmados de COVID-19 en nuestro país, con 2.507 personas fallecidas. Además, se contabilizaban 16.099 casos sospechosos. Recuerde que no hay que bajar la guardia y hay que seguir estrictamente con las medidas de higiene y sana distancia. El lavado de manos frecuente, el uso de alcohol gel al 70%, alto cero, estornudar. Hay que utilizar el estornudo de etiqueta y hay que limpiar y desinfectar todas las superficies en casa, oficinas, lugares de trabajo, sitios cerrados y el transporte. Y lo más importante, si no formas parte del personal con actividades esenciales, quédate en tu casa. Creo que es lo que es la responsabilidad que ahora te toca a ti. Para hoy se tenía previsto que se alcanzara el punto máximo de contagiados por COVID-19. Sin embargo, Hugo López Gatel, subsecretario de Salud, corrigió anoche las estimaciones y enfatizó que este ocurrirá el próximo viernes, 8 de mayo, ya en unos próximos días. Detalló que sin estas medidas de mitigación, el pico habría ocurrido el pasado 2 de abril, con un 74% más en el número de casos. Y para esto quiero agradecer que haya tomado esta comunicación al doctor Malaquías López Cervantes. Él es profesor en salud pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Además, tiene maestría en salud pública y epidemiología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale en los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Malaquías? Gracias por tomar esta comunicación. Buenas tardes, Eter, pues a la orden, listo para participar. Muchísimas gracias. Malaquías, necesitamos entender qué esperar esta semana. Ayer corrigió el subsecretario, que no es hoy, que es el próximo viernes. Pero, digo, nada más es el punto por estimaciones y por las curvas y por todas las cuestiones matemáticas que los profesionales hacen. Pero, ¿qué necesitamos saber nosotros como población? Bueno, lo que yo creo que importa para la población es entender que estamos en la parte más difícil de la epidemia. No importa si el pico es hoy o mañana o pasado mañana. Van a ser dos o tres semanas en las que vamos a pasar por una etapa muy difícil, una etapa crucial de esta epidemia. Ahora, debemos de tomar, como ya lo dijiste en la presentación, precauciones extremas para tratar de mantenernos bien, de no contagiarnos, de no padecer la enfermedad y de actuar de la manera más prudente. Yo tengo la sensación de que ahora ya no tenemos una presentación oficial de lo que los datos dicen, sino que los datos dicen lo que convenga en la presentación oficial. Están siendo presentados de una manera que, pues, se dice lo que conviene, ¿no? Sí. Y yo creo que lo que conviene decir en este momento, y que es muy importante, es ya llegó, ya estamos en pleno momento crucial de la epidemia, particularmente áreas como la Ciudad de México, y es cuando mayor cuidado se debe tener. Para ti, por la experiencia que tienes, doctor Malaquías López, ¿cuál es la realidad de nuestro país? Tú que tienes tantos estudios, profesor en salud pública, tienes maestría en epidemiología, ¿cuál es la realidad de encifras? Entendemos que habían dicho que era ocho por cada uno que estaban comentando, ¿no? Lo que se suponía. Pero, ¿qué está pasando en nuestro país? Porque, como dices, no nada más escuchar lo que conviene escuchar. Bueno, México tiene ya, yo diría, una tradición en el manejo de la información de manera tal que la población no se alarme. No es la primera vez, ya desde la época de la influenza, de hace más de diez años, poco más, se ha utilizado, se ha manejado la presentación de la información de manera que la población mantenga cierto nivel de calma, pero que los resultados nos convengan. ¿A qué me refiero? Hace diez años, pues, queríamos que el mundo nos diera como víctimas, que éramos los que habíamos sufrido el ataque de un virus nuevo, y que, bueno, pues, habíamos puesto en alerta al mundo. Ahora, los que sufrieron esa misma condición fueron los chinos. Y a esas alturas ya nadie se acuerda de China. Sí. Pero en China sí pueden decir que se controló el brote, porque terminaron con un número que ahora parece muy bajo de casos y de muertes, comparado con otros como España o como Italia. Sí, pero hay que ver el número de la población, ¿no? Sí, y es una población muchas veces mayor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues, podríamos criticarlo debido a su detrásimen político y administrativo, pero fueron capaces de mantener muy tempranamente a toda la población recluida por todo el tiempo que fue necesario para evitar que se estuvieran produciendo casos entre esa misma población. Ahora ellos, lo que quiere decir es que están cuidándose de los que llegan de fuera, ya no de los que aparecen dentro, porque fueron capaces de romper las cadenas de transmisión. Bueno, pues, resulta que después de China, el segundo país más exitoso de la historia va a ser México, porque aquí con la mitad de lo que ellos hicieron o menos, estamos teniendo mejores resultados. Malaquías, me tengo que ir a una breve pausa y regresamos con eso, que vale la pena que aún demos más. Te agradezco. Voy a una pausa y regreso. No se vaya. Estoy platicando con el doctor Malaquías López Cervantes. Él es profesor en Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y estabas comentando acerca de México, que, bueno, de China, que ya lograron romper las cadenas de transmisión con las medidas que tomaron. Y México, que a este paso sería como el segundo caso de éxito, pero solo por la información que se está vertiendo. Bueno, pues, ¿qué esa impresión da? Yo también opino eso, querido Malaquías. Digo, pues, es que, mira, se había usado el ejemplo de Corea del Sur como muy exitosa debido a sus pruebas. Ya que saben quiénes están enfermos y dónde y hacen todo lo posible por controlar la propagación de la enfermedad. Nosotros aquí no tenemos ni idea de quién está enfermo ni dónde. Nada más tenemos una raga idea de cuántos son. Sí. Y, sin embargo, no hay evidencia de que esté haciendo explosión la epidemia. Tenemos más de la mitad de las camas disponibles. Tenemos muchos recursos que todavía no se comprometen. Y, pues, bueno, ni siquiera se muere la gente ni nada. Pues, está bien, ¿no? Eso es lo que dicen. Digo, el número de... Exacto. Es lo que dicen. Pero, ojo, que no sé si te ha pasado, doctor, que al escuchar eso, la gente piensa que esta epidemia, que esta pandemia no es real. Entonces, a mí sí me preocupa la información que se está dando porque si yo te digo, pues, no, no está tan grave, todavía los hospitales no están saturados, estamos teniendo los recursos. O sea, si yo te digo eso, pues, tú te relajas y no vas a entender la gravedad de la situación que estamos viviendo como país. Ahí es donde está el riesgo. Bueno, sí, en efecto, ojalá que sea cierto. No tenemos una explosión en las próximas semanas. Una explosión me refiero al número de casos y el número de muertes. Ojalá que esa sea la situación. Y entonces, pues, para lo que van a servir todas estas presentaciones es para justificar la reapertura de actividades económicas. Y es decir, miren, como todo salió tan bien, ahora sí podemos regresar y volver a trabajar y volver a la actividad normal. Todos queremos volver. Todos queremos reiniciar nuestra vida. Y bueno, pues, yo creo que son balances psicológicos individuales y grupales los que se ponen en juego en este momento. Y ojalá que sea verdad. Y que todo el mundo esté contento y que todo el mundo regrese feliz. Y a sus actividades previas y que la vida se reinicie en México. Que nos va a hacer mucha falta si logramos mantener el país a flote en lo económico. Claro. ¿Sabes algo que he notado también, doctor Malaquías López? Que hay mucha gente con tal grado de ignorancia que están comentando, así no lo he escuchado una vez, lo he escuchado en varias ocasiones, incluso a través de las redes sociales, que, por ejemplo, si una señora decía que su marido murió o era su hijo, ya no recuerdo cuál de todos, pero uno de los casos, y que le decían, seguramente le inyectaron algo para matarlo. O sea, imagínate con esa calidad de ignorancia esta parte de nuestra población, porque yo creo que necesitan culpables. Y eso me preocupa mucho. Sí, esto es terrible. Yo creo que estamos pensando en el mismo caso, un muchacho que murió en el hospital y que la mamá creyó que lo habían matado. Exacto. Y se metió la gente a querer encontrar los cadáveres y descubrir a quiénes eran los que los estaban matando. De ser así, lo que vamos a ver es que se van a multiplicar los ataques al personal médico. Sí. Y toda la gente que trabaja, o bueno, al personal de salud, y toda la gente que trabaja en el interior de los hospitales, se van a estar exponiéndose para que después hasta terminen siendo catalogados como culpables. Esta situación, yo pienso que sí tiene que ser atendida, tiene que ser tomada en consideración. Hay muchas quejas acerca de la falta de insumos. Sí. Hace poco platicando, bueno, no hace poco, hoy platicando con personas que están dentro de hospitales públicos, me dicen que, pues, vamos a decir, 80 personas que están entrenadas, da y se sienta que no tienen una muestra que se haya tomado para hacer el diagnóstico, porque no hay insumos. Sí. Entonces, la gran lección es que si no hacemos pruebas, no hay casos, ¿no? Exactamente. Y la gente se va a seguir muriendo cuando se complican las situaciones. Tampoco hay ventiladores suficientes, no hay equipo de protección personal, aunque las autoridades digan lo contrario. Eso es lo que se está viviendo realmente en los hospitales. Tenemos una disociación en la que se presenta información pública muy frecuente, diciendo, ya llegaron, ya los tenemos en camino, ya estamos abasteciendo a todos. Sí. Y la gente que está en las unidades sigue diciendo, no nos han llegado, no tenemos suficiente. A lo mejor les llegan cubrebocas, pero si no les llegan los hisopos para tomar las muestras, no sirve de gran cosa, ¿no? No, no, bueno. De todas maneras, no se puede atender correctamente a la gente. Entonces, creo que todo eso se debe de tomar en consideración. Creo que ahí sí debemos de aprender que hubo mucho tiempo para pensar en esas condiciones y se pudieron haber hecho las acciones, se llevaba a cabo las acciones necesarias para prevenir ese momento. Así es. Entonces, ojalá que no se salga de control, ojalá que nos vaya bien, pero corremos peligro de que las cosas cambien en las próximas tres o cuatro semanas. Así es. ¿Tú crees que, o sea, las acciones fueron tardías? Creo yo que no se tomaron las precauciones suficientes en cuanto a los temas de prevención y se hicieron un poco para taparle el ojo al macho, como dicen, y que ahorita se está diciendo que hemos actuado maravillosamente. Creo que ha sido más responsabilidad de la sociedad, de algunos de la sociedad, este actuar responsable más que las directrices gubernamentales. Pues sí, yo defendería ese punto. Yo creo que la posición del gobierno, al menos federal, fue reactiva. La semana de abril, donde todo el mundo empezó a decir que ya voy a limitar mis actividades y a cambiar mi escenario, fueron fuera del gobierno otras instituciones las que lo hicieron, notablemente las del área educativa, de enseñanza superior, y que precipitaron a nivel de los gobiernos estatales otras acciones que obligaron, al final de cuentas, a aceptar que se establecieran medidas de control. Así es. No fue el plan y no fue la secuencia que se había establecido a nivel federal. No, fue estatal y creo que tomaron en algunos estados muy buenas decisiones que ahorita estamos viendo el resultado. Vaya una pausa y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. No se vayan. Seguimos aquí en Bien y Saludable y estoy platicando con el doctor Malaquías López Cervantes. Él es profesor en Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, así como tiene maestría en Salud Pública y Epidemiología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale. Y estamos comentando acerca de que, Malaquías, de que creemos, y yo creo que esto es una creencia popular, de que cada estado tomó mejores decisiones porque no hubo una directriz central, no hubo una directriz federal, federal y cada quien se fue por su camino. Muy bien hecho. Y creo que los resultados los estamos viendo. Bueno, me parece que sí. Siento que he tomado mucho tiempo de tu proyecto, de tu programa. Es todo tuyo. Sí, gracias, muy amable. Pero quisiera llevar esto hacia un punto más práctico que nos permita concluir. Sí. Y yo creo que lo que se deriva de todas estas condiciones que hemos estado platicando es la idea de que el verdadero poder está en la gente. Así es. Es la gente la que decide quedarse en su casa, la que decide tener precauciones y que, por lo tanto, evitan el contagio. Y esa lección de que si algún equipo estamos teniendo se debe a la gente misma es la que debemos retomar ahora para invitar a la población a que refuerce las medidas que han estado tomando hasta hoy, que tratemos juntos todos de ganar esta guerra, porque no es por las instrucciones ni por las acciones que emprendan ni los gobiernos federales, estatales y municipales, sino por la gente. Por cada uno de nosotros que podemos mantenernos en buena salud, evitar el contagio y dejar de andar haciendo especulaciones. Eso es lo que nos ha llamado la atención. Perdón, Malaquías. Que justo eso ha llamado la atención, que como población estamos demostrando otra vez que podemos ser solidarios, que tenemos este compromiso con nuestra propia salud, porque la salud, si no hay salud, no hay nada, y dejar de culpar a estos tres niveles de gobierno, que eso no nos hace tomar decisiones a nosotros, solo en información y en un poco de directriz, pero realmente quienes tenemos el compromiso con nuestra propia salud somos nosotros como sociedad. Así es. Sí, nosotros tenemos ese compromiso y por lo tanto tenemos el poder de lograr el éxito o no. Entonces, adelante a toda la población, tomen en cuenta que esto es verdad, olviden que de mitos como el de que no existe el virus o como el de que se cura comiendo algo, no sé, la casara de algo, no es cierto. Y no importa muy bien ni cómo se originó, ni por dónde ha viajado, el hecho real es que aquí está y que nosotros podemos controlarlo. Así es. Tú como experto en salud pública, doctor Malaquías, ¿cómo ves el tema, brevemente, el tema de la vacuna? ¿Cómo ves que viene gestándose? ¿Cuándo crees que este...? Yo creo que se ha estado avanzando muy favorablemente. Creo que sí vamos a tener por allí de septiembre noticias ya sobre la efectividad que alcanzan las vacunas que ya están probando. Ahí hasta donde yo entiendo por lo menos pruebas reales ya en camino en China, en Europa y en Estados Unidos. Y más o menos en tres meses podremos ver resultados preliminares sobre la protección que ofrecen estas vacunas y que de allí vendrá la fabricación masiva, la distribución y la aplicación. Ojalá que se pueda desarrollar una vacuna que con una sola dosis confiera protección y que esa protección tenga una duración por lo menos mayor que un año. Así es. La influenza ya sabemos que nada más nos dura un año. Sí. Ojalá que en este caso tengamos una protección mayor. Hay mucha discusión acerca de las mutaciones del virus, pero el hecho real es que hasta hoy en día seguimos teniendo básicamente el mismo virus. Así es. A pesar de todos los contagios, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, el virus no ha cambiado lo suficiente para pensar que podamos volver a enfermar por una variante de este virus que de nueva cuenta pueda infectarnos. Así es. Tenemos el mismo enemigo, no ha tenido cambios significativos y las personas que ya lo han superado pues van a quedar protegidas contra este virus y ojalá que también así sea cuando se les aplique la vacuna a los demás. Así va a ser. Y seguir con todas las precauciones que se han estado diciendo de una forma un poquito más intensa. Doctor Malaquías López Cervantes, gracias por haber tomado esta comunicación. Te agradezco muchísimo. Pues muchas gracias por la oportunidad, y estamos a la disposición. Te lo agradezco mucho. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias al equipo de producción. Gracias.